¡Suscríbete al canal! ...y presentar a toda una cantidad de reggaetoneros que llegan aquí. Pero estos son algo muy especiales. Estamos hablando de gente que está muy bien mirada por la industria y están sacando este disco que se llama Sola. Él se llama Estilo, una combinación de dominicano con puertorriqueño. Y aquí tenemos a G, colombiano. GY, colombiano. Ahora me estaban diciendo que van a ir a Colombia, que se ha convertido en la gran plaza del reggaeton, según lo que está hablando. Todas las revistas especializadas del mundo del hip hop. Sí, en el mes de marzo vamos a estar yendo a Colombia a presentarnos y que estamos sacando y la nueva canción Sola. Sola. ¿Y de quién es el tema este? De los otros dos. De los dos. Estilo y GY. Estilo y GY. Esa combinación. Claro. Estoy ya rápidamente loco por escucharlo porque sé que son de pocas palabras. Y son unos artistas que me encantan a mí escuchar, por lo menos escuchar a nivel musical. Todo ha gustado en el escenario. Señores, Estilo y GY en Ténetros. Adelante. Estilo y GY en Ténetros. Estilo y GY en Ténetros. Estilo y GY en Ténetros. Esa nena es una loba Me gusta como baila Como se guía Esa nena linda Vamos a entrar a la disco con un guille brutal Directito para la barra nadie la puede parar Y después de un par de tragos ella comienza a bailar Y no hay nadie quien la saque porque no se va a dejar Ella se hace la difícil Lo llevo hasta el kiris Y déjame pegarme un poco que ese cuerpo está mintido Y déjame comprar tu trago que esta noche yo la pago Y tú me estás gritando y sola sigues bailando Sola Ella lo baila sola Y déjame pegarme un poco mami Que esta noche no me voy No, 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 si no voy sin ti Ella lo baila sola Ella se envuelve sola Esa nena es una loba Me gusta como baila Como se guía Esa nena linda Ella lo baila sola Ella se envuelve sola Esa nena es una loba Me gusta como baila Como se guía Esa nena linda Esto es una de las conexiones más fuertes en el género urbano Colombia y Puerto Rico Es que la montan Estilo GY Top level record La compañía que se vino a quedar ahí con todo DJ Perry Que lo queman y Oye mami ya tu sabes como es que lo hacemos Muchachos tomen asiento Y cojan notas Que ustedes no están en nada Chias 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 Gracias por ver el video.